o no o no ahora sí ahora con este tren yo creo que podamos encarrilados tío pero a ver cómo va todo que mandan a la shit de candina sti que se hace que igual parte 1 y parte 2 y yo creo que se va a sentir algo así porque no sé qué coño van a hacer con can no se me ocurre pero no sé qué van a hacer con can se os ocurre algo y no no lo van a borrar la película la van a hacer pero no sé qué sentido tiene acercan tío o sea teniendo por ahí secret wars y después de haber visto a doctor doom en el trailer si se vio a la portada del cómic y en ese cómic era la cara de doctor doom vale a mí ahora mismo se candina sti me sobra tío no sé qué que es una película que simplemente retrasa secret wars tío es que la retrasa porque la retrasa julio coño weón porque hay que estrenar un año antes candina sti o qué crees que la van a estrenar seis meses después ojalá pero yo creo que no yo creo que va a ser un año candina sti y al siguiente año secret wars o sea a mí candina sti me molesta en el calendario me molesta tío me sobra me sobra tío hombre tendría que decir ya bueno gente estamos preparando candina sti vamos a hacer lo mejor posible pero jonathan mayors está o no está se lo tienen callado tío todo el mundo da por hecho que lo han despedido pero tú has visto a voz y gher hablando de esto no a saber si no saben lo que van a hacer con jonathan mayors no sé para mí candina sti me molesta tío me sobra es que no tengo hype es que yo veo el título y me vale verga colega me vale verga ahora secret wars es otra cosita tío secret wars es otra cosa y lo tienen que haber visto disney con el hashtag solo por el cómic hasta fue trending topic en varios países secret wars ni siquiera avengers se creo no no secret wars y eso yo creo que eso lo ha visto disney tío por qué porque fue un hashtag espontáneo de la gente no fue un hashtag corporativo preparado por disney puede de la gente tío daniel dice es que ni saben qué hacer con candina sti yo creo lo mismo que tú en teoría supuestamente capitán américa 4 desemboca en candina sti un equipo de vengadores con sam wilson y los que hayan ahí que ni siquiera sabemos quiénes porque no hay oído cocina no hay vengadores no nos quedan y ya tenemos que sentir que hay una película que ponga vengadores si no hay vengadores hermano se disolvieron con en game y el que no se murió se fue de viaje por el tiempo no me jodas qué pasa si no hay vengadores es que lo tendría que presentar en capitán américa 4 que al final de la película os lo digo si al final de la película no se juntan 5 o 6 vengadores para romperle la madre a el líder qué hype tengo yo que tener porque ponga vengadores candina sti que vengadores san wilson jenena veloma chico miss marvel capitana marvel san chi que lo vas a juntar un minuto antes de la película le va a valer verga a la gente tío los vengadores son capitán américa ojo de halcón iron man hulk viuda negra y iron man esos son los vengadores y los demás son amiguitos de a ratos no hay los vengadores en marvel ahora mismo necesitamos una película previa con los vengadores aunque sea la batalla final de capitán américa 4 que se junten 5 o 6 personajes que yo creo que eso tiene que ser la idea pero sabéis que si hol está la película hol está la película sam wilson capitán américa con plumas está la película baqui han dicho que no está entonces quien más va a que más va a ser la película quien jelena veloma la viuda negra de aliexpress porque para todos es la viuda negra de aliexpress iron hell shuri quien coño va a estar en la película o que pasa que en avengers candinastia van a decir algo del grupo de aguasa y se van a juntar todos os dejo con la idea quien coño creéis y cuando se van a juntar los vengadores voy un momento al servicio ahora mismo pues eso gente que eso se ocurre si no juntan a los vengadores antes a la gente le va a valer verga el nombre avengers en una película es más yo incluso a avengers secret wars quitaría lo de avengers solo pondría secret wars tío literal yo creo que vengadores ya es algo que fuera sería genial un world war school en teoría es lo que va a ser capitán américa 4 una pequeña world war school eso fue lo malo de quantum mania también hubiese preferido que en algún momento Scott le pida ayuda a Sam Wilson y le comente sobre la nueva amenaza y de ahí que se va formando el nuevo equipo no si mira Nick Fury diciéndole a Miss Marvel oye busca a niñas por ahí para hacer un equipo de y va Miss Marvel Kamala Khan a hablar con Kate Bishop es como ok de la nada tío ¿cuál es primero capitán américa 4 o thunderbolt primero es capitán américa 4 hey julio saludos ¿qué tal? pienso que el concepto de vengadores como ha sucedido en los cómics ha cambiado así como cambios de escritor y que ha escrito incorpora suelección de miembros claro José pero que digo que ahora mismo vengadores no vende tío no hay vengadores no hay se disolvieron y no es que se estén juntando para alguna que otra amenaza no los hay pero con ese cgi de holks que inmundicia es hijo es hijo de holking no scar es un gran personaje tío no puedes pensar nada de scar porque no lo has visto tío o sea simplemente eso tío a mí scar es un personaje que me gusta mucho debería haber un grupo de vengadores costa oeste que se encarga de cosas más de callejeras y con ojo a la cabeza ¿sabes? Lo enifuri y Kamala siendo que Kate Bishop debe comandar ese equipo pero si es una niñata tío en Candidastie no creo que Kamala y Kate sean Avengers creo que son equipos aparte con más jóvenes y con poderes pero es que el punto es que no es que digo tiene que haber algo en medio no sé yo a lo mejor estoy demasiado diciendo demasiado gilipollece es una tontería ¿vale? no sé seguramente usarán a Bellos por marketing pero tú y yo sabemos que equipo no hay no hay no hay equipo no hay así que bueno supongo que para el gran público sí que vale pero para nosotros pues no para nosotros pues no a mí ahora mismo Avengers sé que no hay nada sé que no hay nada no sé yo tengo esa sensación no hay nada Y cae del equipo que estaba reclutando Alegra, los Thunderbolts, ese equipo marco son los Thunderbolts. Literal solo Thunderbolts. Pero en fin, a ver qué pasa. Hombre, me molaría mucho que volviese Jeremy Renner, Hawkeye, después del accidente. Yo quiero volver a verlo, tío. Me ilusionó mucho ver su metraje en Echo. Como que se acuerdan de él. Mola mucho. Y ojalá haya unos Vengadores nuevos. Con Hawkeye y algún que otro miembro del pasado. Hawkeye, Hulk. Pero... Tú al gran público no le puedes vender unos Vengadores totalmente nuevos. Doctor Strange está a su puta bola. Tiene que haber algo que los una en una película previa, tío. O qué pasa, que vas a juntar a un grupo de personajes en Candidastie y decir que son Vengadores porque sí, cinco minutos. Somos Vengadores cinco minutos, gente. No, hermano. Tiene que haber algo antes, tío. Tiene que haber algo antes, colega. En fin. Bueno, nada, gente. Si queréis, si apoyáis este vídeo, mañana hacemos otro directo, ¿vale? Así cogemos otra vez la dinámica de hacer directo todos los días, ¿vale? Bueno, en fin. Así que, gente, gracias a la gente que le dais me gusta. Compartéis el vídeo. Os suscribís. Os hacéis miembros. Le hacéis algún super chat o algún PayPal porque vosotros me pagáis el sueldo. Y os digo, si seguís apoyando estos directos, se hacen más, ¿vale? Un saludito. Os quiero un montón. En media hora tenemos directo el Pisa al SEO, ¿vale? Que vais a ver la denuncia que me han metido, ¿vale? Así que nada. Un saludito. Os quiero un montón. Y si queréis, es esto. Copiar. Ahí está. Ahí está. Ahí están los links, ¿vale? Un saludito aquí al montón. Adiós. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa.